Hola, muy buenas noches y sean bienvenidos. Yo soy Andy Asael y hoy tengo el gusto y el placer de estar con una gran, gran mujer. Es la fundadora de este gran despacho de abogados Guadarrama, Mondragón y Asociados. Así que para mí es un gran honor y un placer estar hoy contigo. Tamara, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Hombre, antes que nada te agradezco por el tiempo, por la entrevista. Y si me lo permites me gustaría comenzar con una pregunta muy simple, muy padre. Platícame de ti. Pues, ¿cómo empieza tu sueño? ¿Siempre soñaste ser una abogada? ¿Cuál es tu desarrollo desde que sales de la universidad y empiezas a chambear? ¿En dónde chambeaste? Y hasta que te estableces como lo que eres hoy una gran abogada. Bueno, no, no tuve siempre la intención de estudiar Derecho. La verdad es que desde chica más bien me enfocaba a Medicina. Pero fue en sexto de bachillerato cuando tomé la clase de negocios, se llamaba Naciones de Derecho Positivo Mexicano. Y la maestra que me impartió la clase, la verdad es que hizo que me apasionara por el Derecho. O sea, me encantó la forma en que nos lo dio. Y fue entonces cuando decidí dedicarme a estudiar Derecho. Yo fui a, así que estuve viendo en varias universidades. Fui a la Libre, fui a la UP. Pero realmente la que me gustó más fue la Ibero. Les digo que siempre a mis alumnas de prepa, cuando di clases en prepa, les decía que hay que buscar una universidad que te haga crecer, no nada más en lo profesional, sino también como persona. Y creo que para mí la Ibero fue una gran elección. Dentro de la carrera, más o menos por ahí del cuarto semestre, la verdad es que yo tenía la intención de estudiar, de trabajar. Y empecé, con una amiga nos fuimos a buscar trabajo. Mi papá, cuando me vio que estaba vestida muy formal, me dijo ¿ya dónde va? Le dije, me voy a buscar trabajo. Me dijo, ¿cómo crees? No, a ver, tranquila. Le dije, no, es que yo realmente quiero trabajar. Me dijo, ¿qué te hace falta? Le dije, no, me falta algo que tú no me lo vas a poder dar, es el reconocimiento. Entonces fue. Él me dijo, bueno, ¿sabes qué? Busca, trata, pero yo te puedo llevar con un amigo, es notario y estoy seguro que te va a aceptar para que vayas a trabajar. Fue así como empecé trabajando en una notaría. Estuve ahí un año de meritoria, la verdad es que no me pagaban, pero aprendí. Estuve todo un año de enero a diciembre y ya el siguiente semestre dije, no, ahora sí ya quiero intentar por mí y quiero entrar a trabajar ya en algo ya formal y que sí me remuneren por ello. Entré a trabajar en una casa de bolsa, en ese entonces se llamaba Casa de Bolsa Cremi, que era del Grupo Val y ahí estuve trabajando un año. La verdad es que la parte financiera me encantó. Salí de la Casa de Bolsa precisamente porque fue ya cuando terminé la carrera. Nada más me había quedado un semestre con dos materias que lo dejé a propósito para poder hacer la tesis. En aquella época la Ibero tenía que presentar tesis. Entonces presenté, yo salí en noviembre de la Casa de Bolsa y todo lo que fue de enero a junio me dediqué a terminar mi tesis. Y ya después, cuando ya estaba para postular el examen profesional, un amigo me invitó a participar al despacho que se llamaba en ese entonces Barreras de Quiroz y Torres Landa dentro del área de propiedad intelectual. Claro. Y es ahí donde inicio en la parte de propiedad intelectual. Ok. Oye, está padrísimo lo que haces. Y bueno, nosotros hicimos nuestro research y sabemos que trabajaste un tiempo en Sony, ¿no? Entonces, ahora yo te quiero preguntar, pues, ¿cómo funciona lo jurídico con la música? Estas dos, porque si lo vemos son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo ayuda la parte jurídica a lo bonito que es la música? Bueno, yo siempre les decía, yo entré a BMG. BMG es mi primer contacto, pero en el, yo entré en el 95, en el 2004 se crean un joint venture, Sony y BMG. Y en el 2008, BMG decide salirse del joint venture y entonces ya se queda nada más como Sony. Pero en realidad sí son 15 años los que estuve en la industria como tal, ¿no? Ahora, cuando inicio en BMG, se puede decir que ya existía el departamento jurídico, pero como yo tenía un background de un despacho de propiedad intelectual, como que llegué a reestructurar esa parte del área jurídica. Y entonces, es cuando te empiezas a dar cuenta, ¿no? De que toda esa parte intangible, esos derechos intangibles, la gente que está dentro de la misma disquera, como que no les caía el 20 de todo lo que tenían. Entonces, al principio sí fue raro, porque yo llegaba y les decía, van a, vamos a grabar un, me decían, vamos a grabar un video. Y yo, ok, hay que tener el contrato con el director y realizador del video. Me decían, no, pero tranquila, no lo vamos a vender, nada más es para promoción. Y yo, pues sí, pero algún día, ¿qué tal si algún día lo quieres vender? O sea, necesitamos tener los derechos de explotación. Sí, claro. Entonces, fue una forma de concientizar esa parte creativa. ¿Por qué? Porque el creativo por naturaleza, no, así que no tiene un perfil de orden. El creativo puede ser o analítico, se puede inclinar a lo analítico, que sería el inventor, ¿no? O se puede inclinar a lo sensitivo, que es el compositor, el músico, el pintor, ¿no? Entonces, les cuesta mucho trabajo esa parte de orden. Y realmente fue donde tuve una oportunidad muy grande para crecer, para crecer el área jurídica. Porque fue empezarme a meter poco a poco para ir regulando toda esa parte de derechos dentro de la propia disquera. Ok. Oye, padrísimo. Y bueno, ahora vamos a pasar a unas preguntitas un poco más relajadas, más padres. Cuéntame un poquito, ¿cómo es un día en el trabajo de Tamara? Bueno, un día en el trabajo. Les digo siempre, cuando me dicen que qué profesión tengo, les digo que tengo dos profesiones, la de mamá y la de abogada. Claro, claro. Entonces, para mí un día normal, el primero empiezo como mamá, ¿no? Es, bueno, levantarme con mis hijos, así que ver lo que acompañamos en el desayuno, llevarlos al colegio, después ya regreso, hago un poco de ejercicio, no muy rudo, porque no muy rudo, pero hago un poco de ejercicio. Y ya después, ahora sí que desayuno, ya entonces es cuando empiezo a revisar. La verdad es que ahorita las cuestiones se te facilitan mucho por toda la parte de los medios digitales, ¿no? Entonces, puedes estar trabajando en cualquier lado sin tenerte que estar moviendo. Por ejemplo, no sé, en época de que tengo algún artista que tiene algún concierto o está por firmar algún contrato o está por empezar a grabar un nuevo disco, entonces empieza todo el apoyo, ¿no? En la parte de, bueno, ver quiénes son los que van a estar, si van a tener músicos, no van a tener músicos, si ya tienen los temas que van a interpretar, para hacer toda la parte de relación, toda la parte de blindaje legal, ¿no? De ese nuevo proyecto que tienen. Esto varía, ¿no? Porque a lo mejor hay unos que te pueden estar, el artista se levanta tarde, ¿no? El artista empieza tarde. Entonces, pues puede haber cuestiones de que te hablen para alguna asesoría o que te hablen para alguna junta. Digo, eso va variando, ¿no? Pero por lo general, digo, es esa parte. Ahora, hay dos días que doy clases, uno es el martes, doy clases en las tardes aquí, entonces procuro tener ya todo terminado y listo a las dos de la tarde, comemos y ya a las tres y cuarto me pongo en camino para acá, para Santa Fe. Y los miércoles doy clases en la mañana allá en el TEC de Ciudad de México. Entonces, son los días que tengo, como que esos son mis días que sí tienen un horario. Los demás, la verdad, es que es como el medio del espectáculo, no tiene horarios, ¿no? Claro, claro. Ahora, una pregunta que a mí me encanta. Platíqueme un poquito. ¿Cuáles son tus hobbies? Pues, ¿qué te gusta hacer en lo personal? ¿Cuál es tu pasión? Tengo varias. Una de ellas es que me encantan los perros. O sea, soy súper perruna, en casa ahí tenemos tres perros, entonces por lo general siempre estamos, que si nos vamos caminando al Starbucks, nos llevamos a los perros. Si vamos a caminar, nos llevamos a los perros. Esa es una parte que me gusta mucho, ¿no? Así que la convivencia con los perros. Por otro lado, también lo que me gusta es la música. Al final de cuentas, la misma música es una de las cosas que más me gustan, ¿no? Entonces, por lo general, siempre me vas a estar viendo, estoy escuchando música, o en el coche, o en mi casa, toda esa parte. La lectura, también en algunos momentos, la verdad es que les digo que he variado mucho de lecturas, ¿no? Porque ahorita con hijos adolescentes estoy más bien con esas lecturas de qué hacer con un hijo adolescente, pero son de las cosas que me... que apasiona. Claro. Oye, y pues, Tamara, para terminar ya esta bonita charla, danos un pequeño consejo a los jóvenes, de cómo, bueno, más que a los jóvenes, también a los adultos jóvenes, sí, que se quieran dedicar al mundo jurídico, al mundo también de la música, de cómo no tener miedo de enfrentarse, de lograr los sueños y sus metas. Bueno, yo les digo que, a los de la música, a la gente que quiere la música, digo que es una carrera de mucha perseverancia, de mucha tenacidad, de saber esperar, ¿no? Sí. Ser pacientes, porque a veces puedes llegar y tener la oportunidad, pero a lo mejor hay veces que se tarda mucho en llegar a esa oportunidad, ¿no? Lo importante es que tengan el talento y sobre todo esa hambre de ser alguien, porque es lo que no les va a hacer que dobleguen y que cesen antes de que esa oportunidad les llegue. Claro. A los que quieren ser abogados, yo les digo que entren con el espíritu de aprender de todas las materias, ¿no? De todas las distintas áreas en donde se puede enfocar el derecho. Porque considero que la vida misma se encarga de llevarte a donde ella quiera que llegues, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal, desde un principio, como que yo siempre mi máximo era trabajar en el Banco de México, siempre me veía como una abogada financiera, que estuve en una casa de bolsa, sin embargo, la misma vida fue la que se encargó de llevarme a un área en donde jamás me hubiera imaginado estar, el entretenimiento, y la verdad es que me apasiona. Entonces, como que digo, flojitos, cooperando, y la misma vida se encarga de llevarte. Hombre, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista, una excelente charla, eres admirable, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, ya lo vieron, esto fue la entrevista con Tamara Guadarrama, muchísimas gracias, yo soy Adyazay. 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 Gracias. 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 Gracias.